Buscar el rostro de Dios es tener la experiencia de Dios en la vida. Y yo le invito a usted, mi querido oyente, y le invito a los hermanos que están aquí presentes, a que cada día nos sumerjamos más en la experiencia del amor de Dios. Cada día nos sumerjamos más en la experiencia de la misericordia de Dios. Cada día nos metamos más en la dinámica de Dios. Respirar la acción de Dios, vivir la acción de Dios, experimentar la acción de Dios. Eso es buscar el rostro de Dios. Eso es encontrarse con la bondad de Dios. Hay ciertamente unos distractores que cada uno de nosotros tenemos, ¿verdad? Hay unas situaciones en la vida que podrían ser motor para buscar el rostro de Dios, pero se han convertido, ¿qué? En obstáculo para buscar el rostro de Dios. Entonces está la joven que termina con el novio. Entonces, ¿eso podría ser un motor para buscar qué? Entonces se convierte en un obstáculo, porque la muchacha dice, es que ese Dios no me quiere porque permitió que me, que terminara con el novio. O muere un familiar de una enfermedad, ¿verdad? Muere un familiar o está muy grave un familiar. Y eso que tendría que ser motor para buscar el rostro de Dios, se convierte, ¿qué? En un obstáculo. Porque vivimos, cada uno de nosotros, en una hipersensibilidad. Vivimos nosotros en una sensibilidad que nos resiente con Dios. Y lo primero que se nos viene a la cabeza es, Dios a mí no me ama, Dios a mí no me quiere, Dios a mí no me escucha, Dios escuchará a otra gente, pero a mí nunca me ha parado bolas, a mí nunca me ha prestado atención. Y no es que Dios mande esas situaciones. Lejos de pensar que Dios manda el cáncer, lejos de pensar que Dios manda un castigo, lejos de pensar que Dios manda una situación de tristeza o de angustia o de separación, o de tantas cosas malucas que nos pasan a los seres humanos. Dios no los manda. Es la vida que usted y yo, ¿qué? Vivimos. Pero Dios sí se vale de todas esas situaciones para que busquemos su rostro. Para que busquemos su rostro. Y usted, como mamá, como papá, como abuelo, como profesor, como ciudadano, tiene que decirle a las otras personas, mira, esta situación que estás viviendo te va a permitir a ti buscar al Señor. Esta situación que estás viviendo te va a hacer más fuerte. Después de que pase esta crisis, después de que pase este duelo, tú vas a ser una persona más madura. Tenemos que ser entonces instrumentos de aquellas personas que no logran encontrar, por su ceguera espiritual, por su ceguera humana, por su situación difícil, el bendito rostro de Dios. Y hablarles con fe. Y hablarles con esperanza. Y dar testimonio de lo que ha significado para nosotros buscar el rostro de Dios. Cada uno de nosotros seguramente tiene testimonios maravillosos de cómo encontró al Señor, de cómo buscó al Señor, de cómo el Señor fue bálsamo en el momento decisivo, en el momento definitivo, en el momento donde me abandonaron, en el momento donde me dejaron, en el momento donde yo no valí nada para nadie. Hoy, cada uno de nosotros tenemos que declararle nuevamente al Señor hoy nuestro amor. Y tenemos que decir al Señor, déjame buscarte, como dice la canción, ¿verdad? Déjame buscarte, Señor, en todos lados. Déjame buscarte en los hermanos. Déjame buscarte en las situaciones difíciles de la vida. Déjame buscarte en las situaciones de prosperidad de mi existencia. Déjame buscarte, Señor, en los hermanos de la iglesia, pero también en los hermanos que no creen. Es que creemos que el Señor habita solamente en los que creen. El Señor habita en todos. El Señor habita. Hay un pedazo de Dios. Hay una porción de Dios en el corazón de cada ser humano, aún de los más perversos y los más malos. Allí está también habitando Dios. Y no que hay seres humanos que no lo dejan, ¿qué? No lo dejan explayarse, no lo dejan ser Dios en su vida. Eso es otra cosa. Ya eso es otra cosa. Y Dios se dejará encontrar. Porque cuando usted y yo buscamos a Dios, Él se hace, Él, encontradijo. Él se deja encontrar. En la sencilla oración. En la sencilla oración esa que usted hace antes de almuerzo. En la sencilla oración esa que usted hace en la mañana o en la noche. En la Eucaristía a la cual usted asiste. En la palabra que usted lee. ¿Sí? En esa bendición que usted da a sus hijos antes de salir. Dios se está dejando encontrar. Pero hay que buscarlo mientras Él se deje encontrar. También dice la palabra. Por eso hoy es el tiempo de buscar a Dios. Vamos a salir de esta misa. Cada uno de nosotros. Vamos a llegar a nuestros trabajos. Cada uno de nosotros. ¿A qué? Ah, qué pereza otra vez llegar a la oficina. Ahí con tanto chicharrón. Con tanto problema. Con tanta dificultad. Ah, ya me toca otra vez encontrarme con esa. Ah, otra vez a pelar papa y a no sé qué. Ah, otra vez a hablar con ese esposo gruñón. Que eso, mejor dicho, pues no veo la hora, pues. Que se pensione o que vaya a trabajar a otro lado. Yo no sé qué cosa. ¿Por qué? Porque nos fastidian las cosas. ¿Saben por qué? Porque no hemos tomado la decisión de encontrar a Dios en esas personas. En esos ambientes. En esos entornos. Entonces el trabajo se nos vuelve una carga. La familia se nos vuelve una carga. Las relaciones se nos vuelve una carga. La persona que nos pide en la calle se nos vuelve un fastidio. La persona que nos pide un saludo, un auxilio o una moneda en la calle se nos convierte, ¿qué? En una situación de peligro, de agresión. ¿Sí? ¿Dónde estará un policía que esta persona me quiere como matar? ¿Sí? Pero ¿por qué? Porque no hemos tomado la decisión de buscar a Dios, de encontrar a Dios en los más humildes, en los más sencillos, en los más pobres, en los que deambulan por la calle. En el minuto de Dios hay personas que deambulan por la calle. Y yo le pregunto a ustedes que están presentes aquí. ¿Ustedes los saludan? ¿Ustedes les dicen buenos días? ¿Ustedes compran un pan y se lo dan? ¿Y vamos a misa todos los días? Ah, es que ese es drogadicto. Por favor. Usted será más santo, ¿no? Usted será más puro. No estamos buscando a Dios. Y Él quiere dejarse encontrar. En todos. No solo en el que huele bien. No solo en el que saluda bien. No solo en el que me pueda hacer un favor. En todos. Nunca lo olvide. Todas las personas nos hablan de Dios. De todas las personas tenemos que aprender, ¿qué? Algo nuevo todos los días. Y esa es la misión que el Señor hoy nos da en el Evangelio. Jesús llama a doce discípulos. El misterio del llamado. Yo quiero que cada uno de nosotros entre en el misterio del llamado de Dios. Del llamado de Dios. En estos días me ha hecho caer en cuenta un sacerdote comentándolo del Evangelio del Domingo. El Evangelio del Domingo fue el Señor, ¿qué? ¿Envió a qué? Sí. Pero fíjense que la palabra dice, a otros 72. Y yo me pregunto, ¿cuántos 72 mandó el Señor? ¿Sí? ¿Cuántos 72 mandó el Señor? Y yo quiero que hoy nos sintamos parte de esos otros 72 que está enviando el Señor, ¿qué? Permanentemente. Para eso tenemos que hacer dos cosas. Fundamentales. La primera. Lo primero que tenemos que hacer es, usted y yo tenemos que sentir, ¿qué? Llamados. ¿Llamados por qué? Por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios. Ah, es que yo estudié teología pastoral, entonces ya yo me siento llamado. Perdón, no quiero, ojalá todos estudieran teología pastoral, pero ese no es el principio para que usted se sienta llamado por Dios. Mi abuela Isabel, que en paz descanse, no estudió teología pastoral. Mi abuela Isabel vivió siempre en el pueblo, pero murió y se fue para el cielo en olor de santidad. Todo el mundo en el pueblo, allá en mi pueblo, en Sucre, dicen, su abuela Isabel era una mujer santa. Y yo creo ya que esa es una mujer santa, ¿por qué? Porque se sintió, ¿qué? Llamada por Dios. Siéntase llamado por Dios. Siente que Dios lo tiene en cuenta a usted. Ah, que estoy vieja, es que estoy cucha, es que no sé hablar, es que no sé leer, es que no estudio Biblia, es que no estudio teología. Ah, es que no tengo plata para hacer misión. Con Dios le desbarata absolutamente todas esas excusas y las otras que está pensando en este momento. Con Dios no hay excusas. Entiéndalo de una vez por todas. Entendámoslo de una vez por todas. Con Dios no hay excusa para sentirnos, ¿qué? Llamados. Experimente el llamado de Dios, que le dice a Pedro, a Juan, a Germán, a María Teresa, a Roberto, a cada uno de ustedes, necesito que me ayudes. Necesito que hables de mí. Necesito que hables de mi amor, de mi misericordia, de mi perdón, de mi bondad. Eso es lo primero. Sentirnos, ¿qué? Llamados. Lo segundo es no excluir. ¿Sí? Ah, no, es que el Señor llamó a doce. Mire, clarito Padre Germán dice la palabra hoy. Llamó a doce, no llamó a veinte, yo no llamó a cien mil, no llamó. Podemos caer en la trampa de sentirnos privilegiados. El Papa Francisco en un ángelus dijo, no me gusta la palabra privilegiados. Porque la palabra privilegiado inmediatamente excluye, ¿qué? A otros. Por eso no somos privilegiados. Somos, ¿qué? Llamados. ¿Y quiénes son llamados? Todos. No me excluye a nadie. No me excluye a nadie. Si usted pertenece a un grupo parroquial, si usted pertenece a una comunidad de oración, si usted pertenece a una comunidad carismática, a una comunidad mariana, a una comunidad, la que sea en la iglesia, usted no tiene derecho, ni ningún sacerdote tiene derecho a excluir a nadie. Porque el Señor no hizo eso. El Señor no excluyó a nadie. El Señor acogió a todos. Ah, Padre Germán, pero es que es un pecador. ¿Y qué? Yo también. Y como nosotros actuamos contrario a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús, entre más conocía al pecador, más lo amaba. Nosotros, entre más sabemos un cuento de alguien, más nos distanciamos. Uy, no. Van a decir que yo soy igualito a esa mujer. Van a decir que yo soy igualito a ese hombre. Yo mejor, ¿qué? Me abro del parche. ¿Verdad? Yo mejor con cuidadito, ¿verdad? Cambio de teléfono, cambio de número, aparto de esa persona, porque qué miedo, qué pena, qué vergüenza, que vayan a decir que yo soy pecadora como es. Ya usted está cometiendo un pecado más grande que esa persona. Vivimos en una sociedad y en un mundo que excluye. ¿Sí? Hay clubes, hay clubes, hay membresías, hay carnets por todos lados, ¿verdad? Hay torniquetes por todos lados, hay vigilantes por todos lados, hay fronteras por todos lados. ¿Es así o no es así? Así es. Ante un mundo que excluya, nosotros tenemos que ser personas que acojamos, que acojamos. Hay personas que se encuentran con Dios, que buscan el rostro de Dios y llegan a una parroquia o llegan a un grupo y dicen, yo quiero servir. No, aquí estamos completos ya. ¿Sí? Ya aquí estamos completos. Ya aquí no cabe nadie más. El grupo de los lectores está completo, el grupo de los acólitos está completo, el grupo de los músicos está completo, el padre está completo. Es decir, no necesitamos a otro cura. Porque de pronto le quitan el trabajo al cura. ¿Sí? Y vivimos en un egoísmo y vivimos en unos celos como si eso fuera todo para nosotros. ¿No? Lo que es para uno, es para uno. Y el Señor lo tiene siempre. Por eso, primero, siéntanse llamados. Segundo, acojan a los demás. Y tercero, obedezcan. Obedezcan las palabras del Señor. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está. Efectivamente, ¿verdad? Nosotros no vamos a una misión a promocionar la revista de camisetas que estamos vendiendo, ¿cierto? ¿Sí? Yo no voy a una misión a vender un CD que saqué. Yo no voy a una misión a vender un libro que escribí. O sea, yo no voy a hacer negocio con el Evangelio. Yo no voy a una misión a hablar de mis problemas. Uy, es que yo le he pasado malo con esta misión. Uy, no, mire, ¿sabe qué? Yo me sacrifiqué para venir a esta misión. Usted no sabe, dejé a mi esposo, a mis hijos allá, pobrecitos. Sí, pero yo ante todo el reino de los cielos. ¿Usted está hablando qué? De usted mismo. Y eso no vale. Eso no sirve para nada. Porque el mandato del Señor no fue, vayan y hablen de ustedes. Vayan y hablan de lo bueno o lo malo que la pasan. Hablen de que el reino de Dios ya está aquí, cerca. Y den testimonio, eso sí, de lo que Dios ha hecho. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos impulse a seguirlo, amarlo. Que el Señor sane nuestro corazón, llene los vacíos del alma, de la vida y nos dé paz. Amén.